muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del centro integral canino guau hoy os quiero hablar de una cosa muy curiosa que he encontrado en internet y que sinceramente no sabía ni que existía digo esto lo tengo que compartir con mis suscriptores para que sean los primeros que se pan que esto existe está mirando a ver si estoy hablando solo a ver todos sabemos de hecho hice un vídeo que además viniste es un montón de suscriptores de dar la review porque da las review tuvo un problema con su galgo que decía que era el suyo la ex decía que no que no era el suyo ha ido a juicio etcétera etcétera bueno todo esto se hubiera solucionado súper rápido sin ningún tipo de problema se hubiera existido esto que voy a contar en aquel momento para identificar a tu perro ya hice un vídeo de cómo hacer por si tu perro se pierde o se escapa o te lo roban y le extraña el microchip porque hoy en día el microchip por menos aquí en españa es hay un registro y es el que ese registro el que dice si ese perro te pertenece o no te pertenece pero vamos a suponer por eso que como parece ser supuestamente le han hecho a este perro de dalas le han quitado el microchip le han puesto uno nuevo y ya no es el mismo perro ya no pertenece a ese dueno y ella surge la duda es el perro no es el perro el microchip no coincide por lo tanto no es tu perro pero si es el perro bueno el caso que hice un vídeo indicando algunas algunos trucos para saber si el perro es en cuestión es tu perro o no es tu pero si las mancha que sí bueno pues atención los chinos han hecho una aplicación y hay más de 10.000 perros en esa aplicación que está utilizando la tecnología del reconocimiento facial para reconocer con una probabilidad del 90% que es una probabilidad muy alta no es un microchip pero no es invasivo del 90% quiero que baja al 85 si no es la foto de frente haciéndole una foto al hocico de tu perro la trufa lo que nosotros llamamos nariz el botoncito negro eso se llama trufa es como una huella digital es única e intransferible de cada perro eso quiere decir que cada perro tiene una forma unos colores unas arrugas etcétera único suyo vale bueno pues las cámaras de un día de los teléfonos y esta aplicación hace que tú le hagas una foto al perro vale de frente no sé si hay una o varias hay un algoritmo en la app que selecciona diferentes puntos de los colores etcétera 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 y tú puedes poner ahí tu nombre tu dirección el nombre del perro la fecha de nacimiento el número de la cartilla lo que te dé la gana para identificar que ese perro es tuyo aquí es fantástico o sea es tan fácil como ese perro es mío no no es mío espérate le hago una foto pum mira es mío se acabó la discusión es fantástico no ya no hay que mirar si hay manchas si no hay manchas si si ese perro es más alto es más bajito espérate que a lo mejor la rapado espérate que a lo mejor da igual da igual con esta aplicación que pondré el nombre por aquí abajo por aquí con esta aplicación no hay no hay problema es así de sencillo ya está es simplemente es un vídeo muy cortito solamente quería daros esa información yo seguramente lo haga con fama es una aplicación china pero como funciona en todo el mundo creo no sé la verdad que no lo probamos si veis que hace falta hacer un vídeo sobre aplicación por lo miramos y lo hacemos vale yo sí que lo voy a hacer con mi perra lo voy a intentar porque eso nunca está de mal nada más mi perra que es una perra famosa y preciosa y inteligente y de todo pues es jugosa entonces hombre y para que unas peculiaridades muy típicas no tiene un ojo de cada color tiene una mancha muy característica en uno de los ojos los patrones de manchas o es muy particular y cuando llueve se moja como los demás y bueno pero bueno toda seguridad es poca para asegurarte de que tu perro pues va a estar siempre contigo que no te lo van a robar que no se van a perder etcétera me gustaría que pusierais en los comentarios que os parece esta idea que os parece esta aplicación a mí me parece fantástica sinceramente la fantástica y no sabía que existía y me parece fantástica así que deja en los comentarios qué opinas sobre este este tipo de de aplicaciones si te parece útil si no te parece útil si tú te lo pondrías a tu perro si no lo pondrías a tu perro nada y si te ha gustado compártelo compártelo que ve a todo el mundo que tú eres el primero que has conocido la existencia de esta aplicación un abrazo y hasta el próximo vídeo y y Gracias por ver el video.